fijaos hay sangre señor duende mirad no hay nada de agua señor duende está usted ahí muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy pepe family y hoy la verdad que me faltaría mi invitada estrella pero la verdad que se encuentra un poquito más con el resfriado y he preferido de que se quede en casa hoy nos acompaña mica hola mica y fijaos chicos hoy subiremos por una nueva montaña la cual volveremos a ver al señor duende espero que hoy se comunique conmigo ya que maría no ha venido conmigo y ella es la principal en esta aventura mirad hay muchos árboles caídos y sobre todo tenemos que mirar bien para saber que no haya una casita de duendes miradas hay muchas piñas es buena señal no estamos lejos de que haya otro duende por aquí me caben aquí me casi vez un duende quiero que me avise venga chicos seguimos hacia arriba creo que estoy buscando un helicóptero casi mirad va por allí vamos a intentar subir toda la colina mirad qué bonito está entrando justamente el barco al puerto mica y yo llevamos unos 20 minutos de camino y sobre todo ha sido para llegar a este sitio chicos es precioso están creciendo muchísimos pinos y la verdad que los árboles de aquí son preciosos adelante tengo muchísimas ganas de ver al señor duende y le traigo una cosa que no sé si le gustará chicos es algo especial mirad son moritas mica ya está oliendo y ya sabe que por aquí hay un duende ella desde pequeña siempre me ayuda a observar y a ver dónde están estos duendecillos no os preocupéis porque ella cuando los ve siempre suele ladrar no suele morder mirad dónde está la puerta del señor duende señor duende no puede ser no está fijaos fijaos hay sangre señor duende señor duende no hay nada de agua señor duende está usted ahí wow dónde está su puerta señor duende eh mirad lo que había adentro es como una gomita de color rojo y amarillo y amarillo mirad señor duende que sepa que su pócima me sentó muy bien estoy mucho mejor de mis piernas wow estoy preocupado por el señor duende fijaos mirad hay sangre en la corteza fijaos lo acercaré más wow señor duende está usted bien estoy súper asustado no voy a cambiarle el agua no puede ser señor duende está usted ahí estoy muy preocupado mica no para de oler sobre todo por arriba en la otra casa del duende mirad le voy a dejar la ramita se la dejaré aquí por qué siempre los duendes corren peligro no lo entiendo vamos a subir arriba a intentar ver si el otro duende también ha sufrido daños parece que los animales de hoy en día eh fijaos fijaos hay más rastros eh mirad chicos mirad mirad mira aquí hay justamente dos saltamontes mirad los saltamontes están totalmente juntos ahí mirad hay sangre chicos otra corteza más con sangre parece que el duendecillo subió hacia arriba eh se escucha de llorar se escucha de llorar se escucha de llorar mica ven fijaos mica la ha escuchado conmigo no molestes a los seres elementales por favor se ha escuchado de llorar o no espero que no le haya pasado nada al duende de abajo mirad ni siquiera me cogió la botella de agua ni las galletas señor duende ¿qué le pasa? ¿está usted ahí? me temo en lo peor como le haya pasado algo al señor duende y él está súper deprimido es que ya no sé qué esperar chicos fijaos si mica siempre me marca para arriba mica nunca se equivoca mirad mirad cómo marca el árbol mirad del duende wow sí mica mica ven no mica que sé que está ahí ven quítate de su casita por favor mica venga venga por aquí mica señor duende señor duende le he escuchado de llorar parece una puerta mágica chicos fijaos y sobre todo está escondida porque parece forma de árbol pero si lo miráis bien está justamente cortado miren desde aquí veo la silla mirad desde ahí veo la silla chicos wow todo esto se está yendo de las manos voy a sacar mi teléfono móvil y va a ser la primera vez que vamos a intentar hablar con este duende todo me está sabiendo un poco mal fijaos se acaba de mover la planta fijaos se acaba de mover la planta totalmente sola chicos lo acabo de ver ahora mismo con mis ojos se acaba de mover wow se están escuchando muchas cosas en el bosque hola primero un duende llorando ahora estos sonidos será hora de que nos pongamos manos a la obra adelante chicos señor duende ha tenido algún problema sé que todavía no sé ni siquiera cómo se llama pero necesito saber qué ha pasado el señor duende perdió su puerta él está en peligro wow vale tenemos contacto chicos mirad el columpio mirad no sé si decidió que estos duendecitos mirad mirad chicos mirad no sé si decidió que estos duendecitos se pueden poner en modo invisible mirad mirad voy a pasar el detector por aquí wow no me lo marca parece que se volvió totalmente invisible chicos wow estoy alucinando ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí eh mirad y cuando lo pego wow mirad está por aquí chicos está por aquí está por aquí se acaba de mover el columpio señor duende porque dejó usted de comer el primer día le traje muchísimas cosas wow mirad anomalía detectada justamente me está respondiendo a la aplicación chicos hoy tendría que haberle traído muchas cosas pero no sé por qué mi cabeza me dijo de que viniera antes chicos y ya sé por qué lo dijo algo está sucediendo en el bosque de los duendes y sólo encontraremos la verdad explorando todo esto posiblemente que haya algún duende que le esté haciendo la vida imposible si señor duende señor duende si es un sí por favor me puede dar dos pitidos será hora de investigar chicos Mica te necesito ven aquí llegó el momento de poder ayudaros tenía muchísimas ganas de que esto fuera así pero por desgracia es de esta manera me podrías decir si John el duende de abajo se encuentra bien por favor está en este bosque señor duende por favor sé que será difícil para usted esto pero está en este bosque podrías contestarme por favor wow wow eh mirad segunda vez mirad mirad se vuelve loca mirad chicos mirad wow se acaba de montar en el columpio ahora mismo chicos se acaba de montar en el columpio wow es impresionante no sé si incluso podría decir que ahora sí estoy seguro de que ellos pueden utilizar la magia de la invisibilidad posiblemente que esté con nosotros aquí afuera y nos estemos dando ni cuenta wow cada vez que se mueve el columpio se me ponen los pelos de gallina es impresionante voy a observar la otra casa del duende sin quitar ojo aquí chicos todo esto me parece muy extraño como si él quisiera dar algún indicio de que ya no está aquí para que alguien no le busque voy a hacer algo y será coger estos frutos ¿eh? acabo de escuchar algo justamente detrás de ese robo wow eh mirad 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 se acaba de mover vamos a quedarnos aquí chicos vamos a quedarnos aquí porque se acaba de mover ahora mismo ¿vale? vamos a quedarnos aquí un momentito mira quiero que miréis justamente aquí ¿vale? mirad dentro de esa parte mirad ahí wow se acaba de mover pero bruscamente no ha sido nada despacio sino wow es impresionante llevo aquí casi un rato intentando captar al duende y deciros que ha movido toda la parte de arriba creo que él está haciendo obras y quiero ayudarlo así que voy a ponerme manos a la obra cogeré mi sequeta e intentaré partir troncos para que así le sirvan para retomar su casa quién sabe y a lo mejor hasta vivan juntos en un futuro ya que este bosque wow aparenta ser muy peligroso senzaes nadie no eso yo 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 Gracias.